Bueno, Daniela, comentan un poco de qué estás ahora musicalmente, si es que hay algo. Sí, estuve, saqué, bueno, hace un año estuve sacando mi disco de recopilación, porque el año pasado cumplí 20 años de carrera, y grabé un disco en vivo que lo grabé en pandemia, así es que lo sacamos el año pasado, hace un año, está en Spotify, está ahí, se llama 20 años en vivo, con el 20 años y porque está en vivo. Y ahí hicimos una recopilación de toda mi carrera. Con las canciones antiguas, con las que seguí componiendo y las que hice, al final hay una canción que es nueva, que está ahí, que es un bolero, mi primer bolero que compuse, está también en ese disco. Y actualmente estoy componiendo boleros, es lo que estoy haciendo porque quiero preparar un disco que va a seguir espero que este año. Además que en ese disco de este año también me lancé como ya a mezclar, a hacer toda la producción del disco, así que eso me encantó también haberlo hecho, es la primera incursión que he tenido como productora ya 100% de lleno, incluyendo a la mezcla. ¿Y a cuál fue este interés de pasar por así? Porque el que vimos, bueno, el tema más conocido yo creo que es Sol, es como más tipo balada y ahora para pasar al bolero, ¿cómo fue esa inquietud? Más de 20 años, obviamente. Y claro, han pasado estas cosas entre medio también, yo no siempre me dediqué a cantar, también hubo otras cosas que hice entre medio, entonces claro, esa evolución yo creo que tiene que ver más que nada como con una necesidad de buscar otras alternativas de nutrirme de la música. Me fui a vivir a Valparaíso, ya llevo 10 años viviendo en Valparaíso y allá en Valparaíso, bueno, la música que uno escucha, yo soy muy consumidora de música, voy mucho a ver espectáculos de música, me gusta mucho a ver a los músicos de allá, entonces claro, ahí me empecé a nutrir un poco más y dije, bueno, el bolero es algo que me cautivó en un momento y ahora me tiene súper contenta porque ya estoy haciendo otro bolero ahora y creo que voy a seguir como por esa línea, me encanta y espero, como te decía, grabar un disco para este año en el cual aparezcan varios boletines. ¿Y de qué hablan esos boleros? El bolero siempre habla de amor, no hay boleros que hablan de otra cosa, no, si no, no es bolero. Hubo un tiempo, varios tiempos que no sacó música, entonces ¿qué tipo de exploración hubo durante ese periodo? Bueno, estudié pedagogía, ahora soy profesora de música, entonces eso fue algo muy bueno que me pasó, porque lo decidí también. Ahora hago clases y ese era un desafío también y algo pendiente que tenía. Me di cuenta que no quería depender 100% de ser discos ni de estar en los escenarios, como que era algo muy arriesgado por una parte y algo que no me llenaba del todo. Debo decir que ser artista es interesante, es entretenido, pero no realmente siempre vas a querer, y vas a tener, por lo menos en mi caso, a tener las ganas de estar ahí. ¿Y cómo se gestó la vuelta a la música, la nueva etapa? ¿Qué trae? Se gestó por, yo te diría que por el hito de cumplir 20 años, eso fue algo que me motivó la pandemia también, el encierro. Estuve ensayando con músicos amigos que vivían cerca y empezamos a tocar mis canciones y eso como que me motivó también un poco como al regreso, hay que decirlo. Yo creo que estaba terminando de estudiar además, entonces como que todo se dio para que también eso prendiera por ese lado. Y todavía estoy en eso, porque en realidad el hecho de pensar en hacer otro disco a mí se me hacía imposible, ya hoy día lo estoy pasando. También nos comentabas que tenían un programa cultural. ¿De qué se trata eso, de dónde y más o menos de qué trata? Mira, esto fue súper entretenido porque yo, como te decía, me gusta mucho ir a ver música en vivo, en Valparaíso sobre todo. Como vivo allá, me sale re fácil, porque más que Valparaíso es pequeño, uno sale y encuentra todo ahí. Entonces yo vivo en un lugar relativamente central, donde camino un par de cuadras y estoy donde está todo pasando. Entonces empecé mucho a salir a ver música, me di cuenta que ya se transformó en una especie de hobby para mí, y esto debe haber conciertos, entonces empecé a darme cuenta que en Valparaíso existían muchas bandas y muchos estilos musicales de mucha excelencia. Hay mucha historia musical en Valparaíso, hay bandas que llevan mucho tiempo haciendo música, llevan haciendo sus discos, sin embargo no se dan a conocer a nivel nacional. Entonces yo dije, chuta, ¿qué podemos hacer? ¿Cachai? Como que hagamos algo, inventemos algo y se me ocurrió inventar este programa, que es un programa de difusión, que es un programa de televisión, me asocié con Usla Televisión, ellos como canal apostaron también por este proyecto, creyeron en el proyecto, lo armé, presenté este proyecto al fondo de la música, así que tiene aportes de gobierno para poder hacerse. Y bueno, lo hicimos en un equipo de trabajo pequeñito, pero con buenos recursos, y además de eso, este programa son conciertos de músicos locales de Valparaíso. Y también invitábamos a subirse al escenario a algún artista chileno reconocido, así que hubo colaboraciones muy interesantes ahí. Tuvimos la posibilidad de invitar al Tata Barahona, a la Nicole, a Pedro Piedra, y así un sinnúmero de artistas que nos vinieron a acompañar aquí a Valparaíso a subirse al escenario con artistas locales. Así que eso estuvo maravilloso y la experiencia de haberlo hecho me encantó. Y además de que ese es un material que queda ahí, y que los artistas regionales hoy día se están dando a conocer a nivel nacional, y eso ya de para acá. ¿Cómo se llama el programa? ¿Dónde se puede ver? ¿Y los horarios? Sonidos Porteños está, bueno, ya salió en televisión, estuvo saliendo el año pasado en el canal del Senado, ahora está saliendo en TV, Santiago TV, y además está en YouTube, así que lo pueden ver cuando quieran repetírselo, si quieren verlo a la mitad, como quieran, sin publicidad. El próximo año ya, este año vamos a estar saliendo en Canal 13 Cables, y sale todo bien porque es la segunda temporada, ya lo estamos empezando a producir ahora. Así que, nada, pues ahí estamos dándole, con ese programa que esperamos que tenga proyección a... y Largo Oriente va mucho raro. Por los músicos locales y por los músicos chilenos también. Muchas gracias. De nada.